Hoy contaré dos historias aparentemente reales que se convirtieron en leyendas. Así que recomiendo que uses audífonos para una mejor experiencia. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Este hombre no tenía cabello, tenía las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el labio superior. Mientras oía la descripción, el psiquiatra dibujó el retrato del sujeto, no le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraba de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraban todas sus apariciones. Los psiquiatras descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la capacidad de romper sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti alguna vez se te ha presentado en los sueños? Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió, el crujir de las ventanas y del parque la desesperaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo. La sobresaltó, había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en búsqueda de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un nechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron rápidamente de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado. Menos el espejo de la habitación de la niña. Un nechón de pelo colgaba de una de las esquinas. Y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había comenzado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. Pero un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña gritó fuertemente cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo un titular. Aparece un menor muerto en extrañas circunstancias. Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en un nuevo video de... Señal desconocida.